hoy hay informaciones que van bien ayer analizábamos qué es lo que sucede con el pasado amoroso de diego rutia se enojó se enojó seguí con nosotros porque un poquito porque después te cuento es que dice que dice que parece que lo tratamos mal acá que se mete con la mujer que es madama polémica de china para que sube vídeos y se expone si no se quiere exponer ceci él dice que tenía escondida o en el anonimato a su ex pareja durante años porque no le gustaba la exposición pero lleva menos de un mes con carlajara y hace un reel anunciando este romance entonces hay una contradicción por decirlo por supuesto ahora en ese sentido se ha referido públicamente a esta relación con carlajara a las declaraciones que hicieron sus ex porque ya no sabemos cuántas son las ayer a medida que avanzaba el programa veíamos las declaraciones de sofía que dio un bombazo y quien estuvo tres años con el humorista y después a mike que lo contactó otra chica que también asegura haber estado durante los últimos meses que estuvo con sofía anaís también estuvo aparentemente según su versión con la chica más cerrado por fuera ni gary medel se atrevió a mi gary medel se atrevió a mi gary medel está calladito eso raro pero es que él ya aprendió te acuerdas cuando lo seguíamos porque estamos reporteando porque hay un tema aquí con él apareció otra chica más pero en la misma época del año pasado de febrero festival de viña ante agosto del año pasado esta chica le cuando había regresado con sofía de sofía que estaba volviendo con sofía se acuerdan que sofía cuenta que para el festival de viñas incluso ella lo acompaña está con él en el hotel lo acompaña y que se yo le escribió ayer a sofía y autorizó a leer este mensaje le dice papá esto exclusivos así si fue exclusivo y tal me encanta porque la tv si lo tiramos como exclusión vamos una tercera mujer ni gary medel se atrevió tanto en su época de gloria de la farándula de camasú de soltero ni sergio de soltero ni michael con el short me atrevía tanto le dice y michael con el tinder premium y michael con la camisa chilevisión se atrevió tanto no te mereces todo el hate pero esto le escribió esta chica que se llama fran vamos vamos a decir solo que se llama franja le escribió ayer a sofía luego de ver el podcast y el sígueme y le dice no te mereces todo el hate porque ayer efectivamente sofía recibió mucho hate lamentablemente sobre todo de mujeres de porque estaba despechada que porque habla y quería ser famosa y lo típico que dicen sobre todo de mujeres es fome pero a veces ellas no saben ni entienden engrandecen a una persona que ni conocen yo te creo y lamento mucho lo que viviste yo también lo viví con él fueron pocos meses porque noté rápidamente las banderas rojas ahora recién me entero de lo que pasó y lo que viviste espero no haya sido en el mismo tiempo que salía conmigo y si es así yo no estaba enterada de nada solo me comentó que era su ex y no pasaba nada pero yo siempre tuve una mala sensación tenía ganas de hablarte pero me daba miedo quedar como loca o despechada como la mayoría de las personas suelen comentar pero ahora al escuchar te sentí mucha rabia de lo que tuviste que vivir yo no quiero saber más de él solo decirte que te entiendo 100% y ojalá nunca vuelvas más a ese lugar que te hizo sentir tan pequeña siendo tan grande qué linda ella y después cotejan fechas y se dan cuenta que fue paralelo sí sí la sofía estaba volviendo con diego en esa época no había vuelto definitivamente a su casa en eso hay que ser rigurosos digamos pero si estaban volviendo porque después de viña ellos retomaron el contacto ya se quedó en el hotel con él siguieron compartiendo estaban en eso de volviendo pero paralelamente él estaba con esta otra chica contra si mientras estaba volviendo hasta agosto ya perdón hasta mayo me equivoqué hasta mayo después vuelve ya definitivamente está la con sofía y en agosto empieza con al aire así es oye me tiene sorprendido este señor yo quiero saber más dios mío pero está pero un matador este es de verdad lo que tú no yo estoy impactada yo ya no quiero que parezca nadie más por favor lo único que quiero es que no salga ni una niña diciendo que está con él ahora mientras que él está con la calle eso es lo único que yo quiero lo único en la vida no quiere yo creo que cuando una mujer está con el corazón destrozado cómo equivocar la jara después de la relación del quiebre con con francisco y reconstruir ese corazón para entregárselo a una persona y que te lo hagan tira de nuevo eso me dolería sería importante que se fijara también en las banderas rojas y que tuviera una buena conversación con él o no yo creo que es parte por ahí que hay de cierto en esto sea honesto 100% si te equivocaste en el pasado no tienes por qué equivocarte en el futuro pero pero a partir de la honestidad igual puede cambiar que relación que tal relación es lo de carla jara con con digo porque lo mejor puede ser un tema de amigos sea un pinchoteo no lo suben un es que lo sube esto es todo tan raro yo creo que lo sube él y tú tú crees que él no le pregunto a carla no sabe no 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 tengo idea yo no hablaba con carla respecto de esto lo único que la única vez que hablé con ella lo que dije ayer que en el fondo ya me dijo sí estoy con él lo conocí en ahora yo insisto eso tiene que ver con yo creo que son las dudas que generaron y que ya hasta al cansancio lo han dicho y a los que pensamos mal nos comeremos nuestras palabras porque el mismo digo rutia repitió nuevamente que que no era la publicidad ni nada pero efectivamente eso de ser tan rápido cuando la julia dice si es un pinchazo no lo publicas yo te pregunto si solo lo sube de diego porque tú dijiste es que como que ella no lo subió como que dio la sensación de que ella no sabía que lo había subido que ahí es peor bueno pero si no sabía cuando lo había subido no igual ella lo reconoció en el matinal al día siguiente o sea digamos igual le dio si no quieres que lo reconozco a ver pongámonos la eventual idea de que diego se escapó con los tarros subió este vídeo la carla lo vio que si la carla no lo hubiera querido hacer público le dice diego bájalo no pero ya está súper viral pero no importa pero un poco lo que le pasó a la camila andrade con caminsky que estaban una entrevista súper negando casi la relación y caminsky por otra parte estaba diciendo si estamos juntos la paula escobar se lo lee en medio de la entrevista le dice oye pero que caminsky acaba de decir esto y la ya si ya te lo hicieron público que vaya a ser no lo podéis negar pero bueno o sea claramente diego si tanto cuidó sus antiguas relaciones para no exponerla porque si lo hace con la que pero es que a lo mejor la misma sofía entrega la si en el podcast de ceci que le ha ido muy bien además ceci felicitaciones va subiendo mucho en el ranking la misma sofía dice que según su verdad no 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 funciona pero la sofía lo dice supuestamente diego rutia siempre quiso estar con una famosa al lado y eso te podría generar justamente una respuesta de por qué hace pública esta relación de una forma tan rápida a ojos de nosotros sabemos que todos tienen su propio tiempo ayer lo negó que hubiera dicho eso que siempre había querido estar con una famosa y carlita la que come calla come dos veces mejor quedarse calladita por un tiempo y pasarlo bien y ver para dónde va esto porque si ella se hubiera quedado calladita nada de esto estaría pasando pero es que ella se quedó calladita por la que el que salió fue el que puso el otro día ya lo asumió en vez de darse callar y yo tengo entendido que no negó lo de los dichos de sofía lo que él niega es que lo de la carla jara sea publicidad si de ella lo dijo que no es lo mismo que negar los dichos de sofía no negó que lo que dijo lo que le dice a paula escobar la verdad no tengo mucho que decir si ya aparecido en todos lados lo que puedo decir es que es verdad no es publicidad yo no haría algo así por publicidad ni por show no lo haría nos conocimos en tvn en ahora caigo y eso no puedo decir mucho más es lo único que dijo pero eso son de ahora sí es que eso lo que yo tengo dudas que yo tenía entendido que estas declaraciones eran anteriores que no eran de ayer como sabemos que diego se enojó con nosotros no sólo dijo no por no me contaron nomás porque él estaba molesto con el programa por lo que es por lo que había salido de sofía hablando de todos pero que se moleste con el podcast no con nosotros Diego una cosa así que evítame es otra y yo que lo recomendé para un evento sí para que veas tú voy a llamar que lo va a seguir publicando los otros testimonios que han llegado porque me llegó uno del 2021 también o sea este señor le gusta jugar como a muchas bandas parece que es una ya un patrón la cosa no será que habrá quedado muy despechado cuando 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 le fueron infiel y ahora se está vengando en la vida y está haciendo todo esto puede ser recuerden que es súper afectado y eso está una rutina de aquello la rutina de infiel perfectamente puede ser una gran una rutina de infiel y que nunca le fueron infiel y que está actuando de otra forma la tensa es real acá no está bien pero acá lo que hay una es una relación nueva donde hay antecedentes anteriores pero esta relación nueva no tiene por qué ser mala para que paqueta tampoco te ser por eso yo insisto que hay que sacar la vida de que ahora podría perfectamente ser una buena relación claro por eso yo ayer lo repetí varias veces lo que lo que estaba contando la ceci en el fondo lo que se destapó de la vida amorosa de diego rute que era desconocido como la verdadera personalidad de él y quién es pero no aquí hemos sacado siempre a carla jara de él creen que diego rute al subir ese reel inocente no sé si inocentemente pero al subir el reel para contarle al mundo que está saliendo con carla jara pensó que iba a venir a esta bola de nieve y que iba a ingresar con todo el aluvión el aluvión yo creo que yo creo que nunca lo vio venir nunca pensó que sofía iba a ir al post nunca pensó que anaís iba a aparecer mucho menos que fran también iba a aparecer y que otra chiquilla y ahora está pensando yo creo ahora está pensando en todas las que pueden aparecer y puede ser un material nuevo para la nueva retumbre también oye yo lo único que voy a decir a diego dieguito con todo el cariño del mundo no nos conocemos pero con todo el cariño del mundo mi ceci se está enojando hecho más agua y cuando mi ceci se enoja voy a tirar a michael a los leones super super cuidadoso incluso más de la cuenta porque ha protegido información de burrutia tiene intereses creados michael roldán esto está diciendo porque dice porque no le interesa meterse en ese terreno y que lo y que lo respeto pero sí o sea si quisiéramos revelar toda la información con respecto a lo que hacía uno porque eso ya pertenece más a la intimidad digamos pero a lo que hacía o no hacía con estas otras chiquillas a lo que voy es que nosotros hemos sido súper respetuosos con esa información pero está circulando y probablemente va a aparecer y ahí que digamos que tiene una relación paralela en lo menos que podemos decir cuando empieza a circular este mal porque además hay material cuando se ve material creo creo diego rute con todo el cariño sin conocerte es el momento de hacer un moonwalk a lo michael jackson para atrás para atrás para atrás mejor calladito más bonito hijo viva su relación pero es que ojo por eso es importante lo que dice la ceci que no no sólo le escribimos a la manager de diego y también a diego porque es importante porque no queda tan claro si el sal a hablar de esto no claro porque al parecer estas declaraciones son de cuando si inicia esta relación mediática con carla no de ahora de algo habla también el silencio de burrutia es lo que queremos pero es lo que estaba pensando ahora se acuerdan el mensaje que subió diego rute a después de lo que le pusieron de kaminsky cuando salió cuando salió a más fiel al menos que es bueno menos soy más fiel pero en su defensa y no estaba casado no tenía hijos no tenía un compromiso firmado con nadie yo creo que eso es una falta de respeto de parte del colonia claramente porque si tú estás viviendo con esa niña tienes que respetarla ahora ella también tiene un grado de culpa que ella dejó que hicieran eso con ella para que ella no sabía si un hombre te dice no quiero que me hagas la mano y yo te quiero ocultar como persona ella aceptó eso lo encuentro horrible mi amor te quiero yo lo único que quiero protegerte porque las redes sociales son muy violentas entonces mejor no te publico ni nos ven juntos porque yo estoy en una canalla no pero si no sé lo que estoy diciendo es una canalla de su parte pero esto estoy diciendo que no hay que comprarlo con kaminsky que él tenía una familia y estamos hablando de ligas mayores a mi punto de vista por lo menos no daniela lo que pasa es que él se acordaba de este post es un post que más subió mira fíjate ponga atención señor directora al menos sabes que sí o sí eres más lindo cleaning que el ex jajaja le escriben y diego rutia pones jajaja más fiel al menos ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No hay que tomarte la leche antes de ordeñar la vaca! ¡Ni te arrugá! ¡Ay, te pasaste! Bueno, pero puede ser que él sea fiel con Carla Jara. Ah, por supuesto que sí. Pero si él antes no ha sido. No, 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 no. Él estaba hablando de su anterior vida porque... Pero mira, Jorge, me fui fiel a mí toda la vida y según él ahora es fiel con la Marte. Entonces, los hombres pueden cambiar. Démosle la posibilidad de que el niño pueda haber sido infiel, cometer ese error que es muy feo porque le hiciste daño a esa pobre niñita, pero quizás con Carla Jara encontró el amor de su vida y no quiere engañarla. Es verdad. Y lo voy a defender hasta que salga lo contrario. Y atrás, y atrás... Ayer te he vuelto a la chaqueta mía por 28 meses, así que no te vengas a hacerla loca, Sergio. La Carla era mi compañera. A los pasajes anteriores, esta niña Sofía es la que la escondía, que no tomaba la mano. Ya. Y el argumento de él era pucha porque... O sea, de rigor a las dos. Claro, a las dos. Pero el argumento de él era esa pucha, es que en realidad mejor no, porque no te quieres poner, qué sé yo. No te quieres poner. Pero yo les pregunto, y no estoy equivocado porque uno se preocupa de monitorar todos los medios cuando trabaja en otro, para ver qué información ha salido de ellos. Pero, después de que Diego Turrutia estuvo en el festival de Viña, reemplazando a Jerko Cuchento, como un NN que salta la fama en esa oportunidad, sale el festival de Viña y desaparece mediáticamente. O sea, no hablemos que Diego Urrutia es como el gran Diego Urrutia que está acá callado. O sea, igual... No, el de que sube 20. O sea, sube 20. O sea, que no debe ser. Sí. No debe ser. ¿Cuánto cobra Diego Urrutia por evento? Sí, no, sí. Es grito y plata desde el festival. Sí, te insisto, le va extraordinario. Pero no en la farándula. Pero no en el mundo del espectáculo. Chico. No en el mundo del teo mediático. Es decir, él perfectamente podría pasar por el pase de Humada y te garantizo que una persona, con suerte o dos, oiga, usted es de Urrutia. No. Tiene más seguidores que la Carla en Instagram. Tiene millones de seguidores. Me imagino, me imagino, pero me imagino que después del festival de Viña, él se sucumbe en un mundo que es como una tribu que sigue a este tipo de personajes, que no son personajes como masivos. Una tribu. Ya, mira, vamos a seguir analizando este punto que Sergio...